Chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Jessy Blog ¿Cómo están chanchitas? Yo aquí recién llegué al colegio, mi hija me moré dos horas, tomé la carretera a las 7 de la mañana, salí como 5 para las 7, a las 7 ya estaba en la carretera saliendo y llegué 10 para las 9 al colegio, mejor hubiese salido a las 8 y me levanto una hora más tarde, así que yo cacho que voy a hacer eso mañana mañana voy a salir una hora más tarde, si total la tren igual va a llegar tarde y aparte que estaban dejando entrar así a los niños sin anotarse nada porque casi todos llegan tarde, no todos, pero la mayoría llegan tarde, los que viven para ese sector los que viven por aquí no, pero los que viven allá, oh madre mía, tengo un sueño otro pero voy a aprovechar de ir al supermercado a echar benzina aunque todavía no me pagan, el tío YouTube, pero voy a comprar algunas cositas y echar benzina así y voy a ir a comprar un cafecito vamos a comprar café, eh, ustedes me van a acompañar ahora está medio, ahí sí ni me maquillo, menos mal que no vine con pijama porque a veces me vengo con el pijama a la parte de arriba y dije, no, me voy a vestir por si acaso dije yo ya vamos chanchitas, ya pasé a comprarme un café aquí donde siempre paso con mi chanchito y aproveché de echar benzina también al tiro así que voy a tomar el café y me voy al supermercado está muy rico me compré café nomás porque cuando paso con mi chancho nos comimos un sándwich de este de ave pimentón nos encanta, es decir, cuando no hay un vegetariano o cosas así pero el mejor es la de pimentón compramos uno para los dos, lo compartimos pero ahora no quise porque lo voy a extrañar más con el pan ya chanchita nos vemos en el super vamos a ver vamos a ver Música 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 Llegué a la casa Yo toda chascona Y había sol allá en el pueblo Y aquí yo dije, va, tanto humo Que ahí estaba asustada, ya me había asustado Que se veía humo para acá Y era nieblina, mija Y yo decía, voy a ir a mirar mi huerta Voy a ir a limpiar, a sacar algunas cosas Hace un pinche frío aquí Aquí hace más frío que hay ya en el pueblo Está saliendo el sol, pero miren Se está derritiendo todo Eso es que se está derritiendo Todo el hielo que había, es que había un hielo El candado apretado La cadena, saltaba así el hielo Así que Voy a sacar las cosas que compré Qué suerte la mía Yo pensé que no había llevado bolsa Después vine a dejar las cosas aquí al auto Madre mía, si había bolsa Ya, ahí entre las cositas Y ahora voy a Voy a prender la estufa Porque está muy helado Está muy helado Vamos a sacar astillas Y cajitas de huevo Muy importante por lo demás Vamos a sacar aquí Yo te hallas con la cajita de huevo Panchito en la ameación Se tiene que echar el panchito Si no queda todo mojado Mijo, no te pongas ahí, mijo Ahí está haciendo pipí Ya, voy a entrar palitos Que me dejó mi esposito picaditos Palitos Ya me quedan dos sacos de leña Y cuando se fue, quedaban cuatro Cuatro Madre mía, no puedo con una mano, mija Chanchita Ya estoy haciendo la habitación Bueno, ya hice las camas Ahora voy a pasar la aspiradora Porque hay plumas por todos lados Y voy a ordenar ropa también Así que No quise grabar haciendo la cama Porque ya le grabé ayer Entonces, eso Ya Y después me pongo a ordenar acá Y todo Tengo la ropa ahí Porque hoy día voy a hacer el vivo Haciendo el vivo Ya guardo toda la ropa que está ahí Y ya Empecé Y después vamos a ir a ordenar la cocina Y las cosas que completo ¡Gracias! 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 y su chino, para montar esto ¡Suscríbete! 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 Tiene una molchín de chanchitas que a Latrín se le rompe la lonchera en el cordel. Entonces, quiero verle otra lonchera, pero con cierre. Está complicado. Aquí hay una, pero es muy grande. Está muy grande. Tiene que ser así como esta. Está buena. Que no quiere muy coloriche. Yo creo que esta es como la más suave. Está rojita. Está bonita esta rojita. Pero roja. Chanchita, ya llegué a la casa. Bueno, fui a buscar a los niños y todo. Esto es la cuestión. Le voy a mostrar lo que le compré a los niños. Bueno, y lo que compré en realidad. Al final no me compré nada botas porque estaban las que me gustaban. Ya, no, Trini. Por favor. Dios mío. No, porque está muy helado, hija. Dios mío, Trini. Quieren ir a jugar afuera. No pueden. Lo siento, no pueden porque estaban resfriados y estuvieron durmiendo mal. Estuvieron con medicamentos. No. Ya. Mira. Yo cacho que no. No sé, en verdad. No sé qué hacer. Ya, chanchita. Les voy a mostrar lo que compré. Mira, fui a la preunir y compré esta tintura porque la tenía que hacer unas mechas. Ya, esta era la que unidad encontré 9-1. Ya, de ilícita, como a 3 mil y tanto. Compré esto. Compré esto para que se hagan el pelo. Compré 2 y 2 sobrecitos. Va. Este no. ¿Dónde está el sobrecito? Aquí están. Esto es para hacerle decoloración. Polvo decolorante. manzanilla. Aclarado rápido del cabello, agradable perfume. Así que 2, 2 mil pesos cada bolsita y también 2 mil pesos cada botellita de esta. Así que compré 2 y 2 por si seamos cortas. Y me compré esto para mí porque ya que no me compré las botitas, igual me hacía falta la crema. Así que me compré esta crema que es crema facial, dice, con ácido hialurónico. Etienne. Nunca usaba esta marca, así que vamos a ver cómo es. Y viene con un serum de ácido hialurónico también. Serum concentrado, serum más crema, 1,5% de ácido hialurónico, 80 ml. Esta es la de día, me costó 9,990. Estaba la otra que era de noche, pero me iba a salir 20 lucas. Así que dije, no, hoy no es de día nomás ya. Así que me compré esta y me compré para hacerme un más, una, para colocarme una mascarilla de Petricio. Mira que dice, el ID de parabenos. Siempre me compro en el morchino y como que, le dije, ya me voy a comprar una buena. Así que me compré esta Petricio y esto, etienne. Esta me costaba en oferta como a 1,002. Así que eso me compré. Bueno, ya la Trini, que aquí está la Trini expectante, me compré esta parca. De ahí donde les mostré, es de la marca Columbia. Y es así. Entonces, se la tiene que probar, porque el joven me dijo que si le quedaba chica, ella podía ir a elegir otra, ¿ya? Pero a mí me gustó esta. Tenés que probártela. Es talla M, pero dijo que era 12, no sé, algo así. Para mí. Sí. Mamá, ya. Espérese, rena. No. No te queda mea corta. Es que la Trini es larga de extremidades, superiores e inferiores. A ver, mira. Está bacana. Mamá, ya. Ya, Renato, voy. No está muy apretada, Trini. No. ¿De manga? Está mea corta de manga. De manga sí, pero así no. Yo encuentro que está corta. De manga sí. Y era la única que había, así, negra. ¿La única? Sí. No, porque si va con la polera y el polerón, te hay que dar más corta. Pero podemos ir mañana. Sí, yo le dije, se la voy a probar, porque me costó, estaban a 30. Y por hacer transferencias, me dejaban 25, así que le hice transferencias. Quedó en 25. Entonces, le dije, si le queda chica, me dijo, me la trae para acá. Y la cambia. Sí. Ahí yo dije, ya la traigo ahí, así para que ella le... Ya. No. Las mangas estaban mal, pero de acá, ¿de cuál palabra? Está bien. Ya, de ahí vamos a esperar a Renato para probarla, a ver. Ya, pero deja mostrarle la... No, si no te voy a grabar a ti, voy a mostrarle la chaqueta a la abuela. Ah, pero no me lo vi mostrado. No me gusta. Mire. Me veis. Rojita, como le gusta a él, entonces... Me gusta el color loco. De North Face. Ya, venga, todo loco. No, yo creo que a Renato le queda restito. No me gusta a él. No, súper bien, por Renato, no es que la traigo. No, mira. Esa está bien, pues así tiene que quedar. No. El Renato llega así del colegio, mija. Uy, insoportable. Ya, Chanchita, voy a abrir este para ver... ¿Qué vas a hacer, hijo? No, no. Qué amiguita. Qué amiguita, pero vamos a ir a cambiar la mañana. La pasta. Sí, po. Esta es la crema. Nunca había tenido una crema así. Y el ácido hialurónico. Así que las voy a estar probando. Libre de sulfatos. Libre de parabenos. No testeado en animales. Vegano. Vegano. Ya, Chanchita. Acabo de dejar el video porque tengo que hacer cosas ahora, ordenar. Y le voy a hacer... Ay, no vamos a grabar esto. Bueno, eso se lo dejo para el próximo video. No, la decoloración como le queda. ¿Ya? Ya se lo ha hecho antes. A ella le gusta. Por eso lo está... Lo estoy haciendo porque me viene hinchando hace muchos días. ¿De qué quiere eso? ¿Qué quiere eso? Por eso lo vamos a hacer. ¿Ya? Así que ya. Nos vemos en un próximo video. Denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. ¿Sabes?